Hola a todos, soy JavierHDM y hoy os traigo las patch notes, las notas del patch del 24 de junio, donde nos llega un nuevo dios, Rama, un nuevo dios hindú, y vamos a empezar a explicar su pasiva, Astral Quiver, también llamada Flecha Astral. La pasiva de Rama genera una flecha astral cada 15 segundos, además cada ataque básico de Rama hace que se reduce la cantidad de tiempo para generar una flecha en 2 segundos, o sea, es decir, cada ataque básico impactado reduce en 2 segundos cada flecha astral para generarse una flecha astral. Las flechas astrales son usadas con las demás habilidades de Rama y solo se puede tener hasta un máximo de 5. Su habilidad 1, Astral Strike, Rama cambia a una flecha más poderosa que ralentiza y daña a los enemigos. Esta habilidad consume una flecha astral de Rama con cada golpe. Rama no puede activar la habilidad si no tiene flechas astrales. La ralentización es hasta un 40% y el daño es un 50% adicional, más lo hace en área. A todos los enemigos adyacentes, de donde pase la flecha, hace un 50% adicional. Su habilidad 2, Pick Me Up, es decir, devuélvemela, dámela. Es una habilidad pasiva, o sea, es una activa y una pasiva que genera que cada vez que un enemigo es golpeado por una flecha astral hay una probabilidad de 10, 20, 30, 40, hasta un 50% para que la flecha aparezca en el suelo y puedas recogerla. Si la coges, se añade una flecha al contador. Es decir, que tú estás disparando con el 1 y cada vez que un minion o un dios es impactado, existe hasta un 50% en su máximo momento en el que puedes volver a recogerla, con lo cual vuelves a seguir disparando. La activa, Rama gana velocidad de ataque. Velocidad de ataque hasta un 50% durante 5 segundos. Rolling Assault. La verdad es que es la que más me gusta de las habilidades, aparte de la ulti, que ahora la explicaré. Rolling Assault. Rama gira hacia la dirección que se esté actualmente viajando. Después de girar, durante 5 segundos, el siguiente ataque básico consumirá una flecha astral que aplica Criple y provoca daño extra. Rama no tiene penalización de movimiento durante este disparo. Es decir, si tú estás mirando hacia adelante, hacia el dios enemigo, pero tú estás dándole a la S para ir hacia atrás y le das a esta habilidad, Rama sale disparado hacia atrás. Pega una vuelta hacia atrás. Si estás dándole a la D y estás yendo hacia la derecha, aunque estés mirando al dios, va a ir hacia la derecha. La verdad es que está muy bien porque me gusta porque va a tener mucha movilidad. Esta habilidad le va a hacer que tenga una movilidad extra y que la verdad es que no tengas que estar pensando en me tengo que girar para huir porque gracias a ello vas a estar disparando. Y cuando tú veas que necesitas huir, simplemente le das a la atrás y te vas y sigues disparando. Ahora vamos a su ulti. Su ulti es una ulti increíble. Rama se lanza hacia el aire y dispara 3 poderosas flechas al suelo. Cada disparo sucesivo incrementa el daño y decrementa el área de daño. El daño incrementado hace un 50, un 75 y un 100% más de daño. El daño es del 250, 350, 450, 550 y 650 más el 80% de tu poder físico. El área son 30 pies, 20 pies y 15 pies con un cooldown de 90 segundos. ¿Qué es realmente? Bueno, pues realmente es rama. Se lanza hacia el aire, se queda en el aire estilo comotor y puedes lanzar 3 flechas. Esas 3 flechas al principio tienen un gran área de 30 pies, luego de 20 y otro de 15, pero va haciendo más daño según las vas gastando. Me encanta, tiene una movilidad increíble. Bueno, vamos a ver las nuevas skins. Como ya se adelantó, las nuevas skins, la de Ra América. Esta que hace es una skin de Ra, muy Yankee. Y por cada compra de esta skin, 2 dólares serán donados a la Cruz Roja Americana. Esta skin es temporal y solo disponible hasta el 14 de Julio. La verdad que los efectos de esta skin están muy bien. A mí me han encantado. Y pasamos a la siguiente. Iron Gamer Tor. Comprar esta skin hará un soporte al torneo LAN amateur de Iron Gaming. Esta skin no es más que un recolor, simplemente es un recolor en naranja con la naranja y negro. Y lo único diferente son los efectos que realmente les dan un color naranja. Y en la última que al caer, pues deja la marca de Iron Gaming. Ya está. No hace nada más. La verdad que me parece excesiva. 400 gemas por esta skin. Pero bueno. La siguiente skin es Metal Carnage Fenrir. Es decir, asesino de metal o... Algo así más o menos, parecido. Asesino de metal Fenrir. La verdad que es una skin que está bastante bien. Le da una nueva voz a Fenrir. Y los efectos no están nada mal. Son muy normalitos. Pero bueno. Está bastante bien. Es una skin normalita, como todas. Valiant One Rama. Que es el recolor de rama. Y Gold Osiris. Es decir, ya han metido en este parche. A Osiris le han puesto el Gold. Nuevos World Skins. Se han metido... La... East Island Head. Es decir, la de Moai. Es una... Es un ward. Que es una cabeza de Moai. Es Warden the Stone. Es decir, una piedra... La piedra de la Excalibur de toda la vida. Metida y ya está. Y los Country Flag Player Icons. Es decir, que ahora puedes meter en tu icono... Puedes meter pues tu... De donde eres. De España. Tu bandera. Bueno. Han cambiado las... Lo had in screen. Es decir, las imágenes de carga de Anur. Jungle King. Daokan Sacred Dragon. Y... The Hades Blood... Fire. Blood Fire. Bueno. La nueva rotación de dioses es... Hebo, Geb, Sungwukon, Anur y Bastet. Ahora se ha metido una nueva forma de seguridad en la cuenta. Que para mejorar la seguridad de la cuenta... Se ha añadido una pregunta secreta... Y hay que crear una respuesta. Todos los jugadores que tengan nivel 10 o mayor... Se les pedirá que creen la pregunta y respuesta secreta. Ahora, las estadísticas de vestíbulo... Posterior a la partida muestra correctamente el tiempo de la partida. En lugar de incluir el tiempo anterior. Ahora hay una pantalla top estadísticas. Es decir, que se puede ver quién ha hecho más muertes... Cómo va todo. Y la tecla para esta ventana es la T. Esta pantalla muestra la diferencia de XP Gold en los dos equipos. Quien tiene el mayor oro. La experiencia y daño a los jugadores para cada equipo. El chat está limitado a 140 caracteres. De forma que ahora no puedes escribir más de esa cantidad. Eso ya lo dijimos en el anterior parche, pero bueno. La liga. Se ha arreglado un problema con el orden del tablón de puntos. Nuevo arte ha sido añadido para la temporada 2. Medallas y con los jugadores. Las reglas sobre la promoción rápida han sido ajustadas... Para no saltar tan agresivamente en jugadores con pocas partidas. Ha arreglado un problema donde algunas promociones de jugadores... No se guardaban correctamente. Vamos a ir al gameplay general. En todos los modos se ha modificado el vestíbulo para tener el jugador con mayor puntuación en el First Pick. Esto permite el First Pick y van en ligas todos los otros miembros están ordenados aleatoriamente. Es decir, el que tenga First Pick es el que mejor puntuación tiene. Ya está. O sea, el First Pick es el que elige. Sí o sí. En Just. Ha arreglado un problema donde las colas personalizadas de 1 vs 1 usaban reglas de 3 contra 3. Ha arreglado un problema donde 3 contra 3 cooperativo usaba las reglas de 3 vs 3. En Siegue. Se ha mejorado algunos aspectos artísticos. Lobby Trading. Es decir, mientras que puedes tradear los dioses, cuando se intercambian los dioses, las declas Enter ya no aceptan los intercambios. Ya no puedes intercambiar con personas que te hayan rechazado el intercambio. Hasta ahí, el gameplay general está igual. Ítems. Han metido un nuevo ítem. Ancile. Que da más 20 de poder físico, más 60 de protección mágica y pasiva. Ganas permanentemente. Más 0,5 de poder físico, más 0,25 de reducción de cooldown por carga. Y recibes 5 cargos por asesinato de dioses y una carga por asesinato de minion. Máximo 60 cargas. Tiene un coste de 2.400. Y Ancile es un objeto tier 3 en el árbol de Enchated Bookler. Un nuevo ítem que han metido que se llama Enchated Bookler. Donde da más 10 de poder físico, más 10 de protección mágica y tiene un coste de 820. Es un objeto nuevo de tier 1. Es donde está ahora mismo el Round Shield y el Regrowth Shield. Lo han diferenciado, ya no te empiezas desde el mismo y ahora son dos objetos diferentes. Son dos ramas diferentes. El Polinomicón. Reducido la contribución de tu daño mágico para tu próximo ataque básico de 85 al 50%. Es decir, antes era un 100%, lo bajaron a 85% y ahora lo han bajado al 50% para que el Polinomicón no sea tan vasto. Se da un nerf al Polinomicón. Round Shield. Añadido 5 de protección física. Runic Shield. Poder físico incrementado de 20 a 25. Movido al nuevo árbol de Enchated Bookler. Shield of Regrowth. Poder físico incrementado de 20 a 25. Coste reducido de 2.400 a 2.250. Movido al nuevo árbol de Enchated Bookler. Guarded Shield. Ya no provee de HP 5. Y el coste reducido ha sido de 1.610 a 1.450. Throw Windagger y Golden Bow. Coste reducido de 1.450 a 2.480. Y de 1.300 a 2.330. Está al revés. De 1.330 a 1.300. A los dioses. Vamos a ver los balances y los arreglos que han hecho. Apolo. Acros de Esca. Y es decir, su ulti. Arreglado un bug que causaba que Apolo se quedara atrapado en el suelo cuando activaba su ulti delante de un portal de Janus. Es decir, que ya no se queda atrapado. Artemis. Arreglada la flecha que no aparecía en su arco si permanecía con el clip izquierdo apretado. Bacchus. Chug. Sub 1. Coste de maná reducido de 50.80. 110. 140. 170. A 40. 65. 90. 115. 140. Cupid. O sea, Cupido. General actualizados apuntadores para la skin Lil Devil. Fenryu. Setting Hold. Daño físico adicional incrementado de 10. 20. 30. 40. 50. A 10. 25. 40. 55. 70. Por rango. Ragnarok. Daño incrementado de 150. 225. 300. 375. 450. A 200. 275. 350. 420. Y 500 por rango. Isis. Círculo de protección. Ahora la lava del Fire Giant actualizará correctamente el acumulador. Estila. Scythem. Duración reducida de 1.25. O sea, de 2.25 al máximo a 1.75. Es decir, que ya no es tan potente, ya no estás tanto tiempo. Parado. Cruz. Esta habilidad tiene ahora un tiempo mínimo de viaje de 0.5 segundos, cuando es usada muy cerca de Scylla. Anteriormente era instantáneo. Hades. Devour Soul. Los enemigos detonados por Blight ahora provocan 50% del daño a los dioses enemigos, pero todavía no hacen daño completo a otros objetivos. Es decir, cara a los minions, si al detonarlos hay un dios enemigo, solo le provocan el 50% del daño a los dioses enemigos, pero siguen haciendo el 100% a los otros minions. Hercule. Hercule. Strange from Pain. Actualizado el cono de la habilidad. Kumbakarna. Micti Jaun. Duración reducida del mes. Merice de 3.5 a 3. Sabalanque. Sabalanque. Branching Bola. Ser afectado por Clock Control durante esta habilidad forzará a reutilizarla. Es decir, que se te desactivará y tendrás que volver a darle. Zeus. Detonate Chargue. Ralentización incrementada del 30% al 40%. Y hasta aquí las patch notes de ayer, día 20. Espero que os haya encantado. Espero que veáis el vídeo, lo compartáis, que lo comentéis, que le deis a os gusta y que os suscribáis si no lo estáis y nos veremos en el siguiente patch note. Adiós.